Escucha, loca poco, loca poco, y yo soy la mamá No es secreto, solo con quien pueda confiar Más, más que va 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 First blood Oigan ¡Gracias! ¡Dombre! ¡Gracias! ¡Dombre! ¡Gracias! ¡Sus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Double Kill! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, Primus! ¡Túín! ¡Double kill! Soy un pelotudo Soy un pelotudo Soy un pelotudo Soy un pelotudo